En el departamento del Magdalena avanzan las investigaciones por delitos sexuales. Se conoció un caso aberrante en las últimas horas, pues capturaron a un hombre de 37 años y una mujer de 23, quienes son pareja sentimental, al parecer, por abusar sexualmente de una menor de tan solo 13 años de edad. La pareja, de acuerdo con las pruebas recolectadas, contactaron a una menor de 13 años y, mediante engaños, ofrecieron dádivas, la llevaron a una vivienda donde estos, presuntamente, habrían cometido el acceso contra la menor. Al parecer, los hechos se habrían presentado en el mes de noviembre del año 2023 y, después de todo un proceso investigativo, pudieron establecer la identidad de los presuntos victimarios. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General y, después, un juez de la República determinó como medida para el hombre y la mujer primitiva de la libertad en centro carcelario. Informó Vanessa Miranda para CTI Barranquilla en todas partes.